Saludos amantes de la naturaleza, en este vídeo vamos a hablar sobre qué es un gen, seguramente lo habrán escuchado en muchas ocasiones ya que las personas suelen hablar sobre la genética, de que porque alguien tiene los ojos azules, cafés o verdes, todo esto está dictaminado por los genes para ser específico y aclarar rápido qué es un gen, tenemos que saber que el ADN está compuesto de multitud de genes, por ende una minúscula parte del ADN conforma un gen es decir, un fragmento de ADN es un gen, el cual contiene la información suficiente para expresar ciertas características como el color de cabello o alguna capacidad como poder tolerar la lactosa de la leche en nuestros cuerpos espero les haya quedado claro que es un gen de esta forma fácil y rápida nos vemos en un próximo vídeo, no olvides darle like y suscribirte a mi canal